¡Tres! ¡Hola a todas y todas! Soy Cami, soy profesora de piano en la Escuela Bueliva y bueno, les traigo este video, este primer video, para que puedan aprender a tocar el piano. Vamos a aprender las primeras nociones básicas para acercarnos a este instrumento y empezar a tocar. ¡Vamos a empezar! Para tocar el piano, tenemos que usar, obviamente, los cinco dedos de cada mano. Estos cinco dedos tienen cada uno un número. Yo acá hice un dibujo, claramente no soy Picasso, es normal que me dedico a la música y no a la pintura, pero es muy divertido para que lo hagan en sus casas y aprendan el número de cada dedo. Yo acá hice un dibujo de mi mano, es muy simple, ponen la mano en un papel y van trazando el contorno. Si se fijan, los dedos pulgares son el dedo uno, porque los dedos de las manos van en espejo. Los pulgares son el uno, el índice es el dos, el dedo del medio es el tres, el anular el cuatro y el dedo meñique el dedo cinco. Entonces tenemos el dedo uno, el dedo dos, tres, cuatro y cinco. Esto nos va a ser muy útil para cuando tengamos que tocar canciones o escalas. Otra cosa que es muy importante para aprender a tocar el piano, obviamente son las notas en el teclado. Vemos el piano y de repente vemos que son un montón de teclas y no sabemos por dónde empezar a tocar. Pero la verdad es que el orden de las notas en el teclado tiene un orden, un patrón que se repite durante todo el teclado. Entonces, con que podamos aprender a reconocer el patrón, ya podemos saber la ubicación de cada nota en el teclado. Bueno, yo acá hice unos cartelitos de colores para que aprendamos las notas que vamos a tocar hoy. Vamos a empezar tocando las teclas blancas. Primero tenemos el DO. El DO se ubica justo antes de las dos teclas negras. Si podemos ver, en el teclado del piano tenemos agrupadas las teclas negras de A2 y de A3. De A2 y de A3, de A2 y de A3 y así durante todo el teclado. El DO va a estar ubicado antes de las dos teclas negras. Ahí podemos empezar a ubicar la primera nota. Antes de las dos teclas negras, entonces teníamos el DO. Le sigue la nota RE. Le sigue la nota MI. El FA. El SOL. El LA. El SI. Y luego se repite otra vez el DO. Y terminamos justamente en el DO de arriba, que también está antes de dos teclas negras. Entonces el DO. Y a partir de esta nota podemos ir encontrando las demás. Ahora que sabemos la posición de las notas, vamos a ir a tocar la escala mayor de DO. Y vamos a usar estos conocimientos que aprendimos recién. Los números de los dedos y los nombres de las notas. Vamos a empezar con una mano sola, con la mano derecha. Vamos a colocar el dedo pulgar, el dedo 1, sobre la primera nota, que va a ser la nota DO. Se acuerdan que habíamos dicho que el DO estaba antes de las dos teclas negras. Bueno, vamos a empezar a tocar la escala. ¿Cómo hacemos para tocar 8 notas con 5 dedos? Vamos a tener que hacer un pasaje de dedos. ¿Sí? Atentos. Vamos a empezar con el dedo pulgar en el DO. Luego subimos al RE con el dedo 2. MI con dedo 3. Y acá es donde vamos a tener que hacer el pasaje, para poder llegar al DO de arriba. Vamos a pasar el dedo 1 al FA por abajo del dedo 3. Lo voy a volver a hacer. Estábamos en el MI con el dedo 3. Y bajamos el dedo 1 por debajo del dedo 3 al FA. Y nos tendría que quedar la mano así. ¿Sí? Y ahora podemos ir con los 5 dedos hasta llegar al DO. Dedo 1, FA. Dedo 2, SOL. Dedo 3, LA. Dedo 4, SI. Y dedo 5, DO. ¿Sí? Vuelvo a tocarlo. Muy bien. Para bajar tenemos que hacer lo mismo pero de forma inversa. ¿Sí? Empezamos con el dedo 5. 4, SI. 3, LA. 2, SOL. FA, 1. Y ahora el dedo 3 es el que va a pasar por arriba del dedo 1. 3, 2, 1. Llegamos al DO. Bueno, vamos a seguir con la mano izquierda. Vamos a empezar con el dedo 5, el dedo meñique, en el DO de la octava de abajo. ¿Sí? Si estábamos acá con la mano derecha, empezamos con la mano izquierda en el DO de abajo. ¿Sí? Antes de las dos teclas negras. Empezamos ahora con el dedo 5 en el DO. Dedo 4 en el RE. Dedo 3 en el MI. Dedo 2 en el FA. Dedo 1 en el SOL. Y ahora es donde tenemos que hacer el cambio de dedos. Vamos a pasar el dedo 3 por arriba del dedo 1 para ir al LA. ¿Sí? Dedo 3 en el LA. Dedo 1 en el SI. Y dedo 1 en el DO. Creo que dije dedo 1, es el dedo 2. Dedo 1, dedo 2 y dedo 1. ¿Sí? Lo vuelvo a tocar. Dedos 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2 y 1. ¿Sí? Traten de que se escuchen clarito nota por nota. ¿Sí? Suele pasar mucho, sobre todo con la mano izquierda. Quedan los dedos al no tener fuerza y se empiezan a pegar. ¿Sí? Pasa esto. Traten de a poquito. ¿Sí? Háganlo lento primero. Es más importante la calidad de sonido que la velocidad. ¿Sí? Entonces toquen lentito. Pero lo importante es que se escuche clarito nota por nota. Bueno. Entonces subimos. Ahora para bajar tenemos que hacer el mismo movimiento pero a la inversa. Dedo 1, dedo 2, dedo 3. Y el dedo 1 ahora se va a ir por abajo del dedo 3 al sol. 1, 2, 3, 4 y 5 en el do. Bueno. Espero que les haya gustado este tutorial. Que lo practiquen en sus casas. Y que si tienen alguna duda o algo que quieran preguntarme, alguna propuesta de video o algún tutorial que quieran que haga, me la pueden dejar en los comentarios. No olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que vamos a estar haciendo más tutoriales. Bueno. Un beso a todos. Gracias. Gracias.